Si nos buscan es porque al final Hola, soy Mariano Tacañi, soy el autor y el director de Edipo y Yocasta, Un Grito en la Inmensidad Y bueno, bienvenidos a ver este backstage Vamos a conocer a los actores, conocer sus personajes y bueno, ¿me acompañan? Edipo y Yocasta, Un Grito en la Inmensidad, cuenta desde una versión moderna, podemos decir así La historia original escrita por Sófocles, de este hombre que sin saberlo se enamora y se casa con su propia madre Nos propusimos hacer un, digamos, hacer el espectáculo sin juzgar este amor Porque fue un amor real, como dice uno de los temas, y sin prejuicios Sabemos lo que pasó, pero por momentos jugamos a ser ciegos también, como el ciego Tiresias Para ir descubriendo junto con el público la trama de esta historia tan enroscada también, ¿no? Si se quiere Mi personaje es Layo, es el esposo de Yocasta Que ante todo, lo principal es el deber, ¿no? Está por encima de todo, más allá del amor, de la pasión, del dolor No te vayas, Layo, no me dejes sola, por favor Layo, no te vayas, Layo, por favor Esto me costó un montón conseguirla, pero está acá conmigo Y además es amiga y la quiero y placer y un sueño que esté en esta obra y haciendo este papel La señora Marisol Otero, por favor ¡Oh, la hermosa! ¡Ay, qué presentación! Chicos, por favor, me emociono Tu personaje y cómo llegaste al espectáculo Bueno, mi personaje es Yocasta Y llegué al espectáculo porque vos me convocaste Y Gaby, y Gaby Y la verdad que es un placer enorme porque, ¿no? Es el personaje con el que uno sueña Que tiene un montón de colores, una paleta de colores para dibujar miles de cosas En este momento de mi vida, el personaje Porque puedo, al haber sido mamá, ponerle toda esa parte también maternal Y entender lo que es la pérdida y el amor hacia un hijo y bueno Gonzalo Almada es mi nombre Tengo un caramelo de jengibre y miel para la voz ¿Por qué venir a ver Edipo y Yocasta? Porque es una bomba Este, es una... un obrón Pero, perdón, ¿y usted qué personaje hace? Ah, yo soy Edipo Las piezas se cruzan al riesgo de ver Vengan, es... ya ven, el vestuario, increíble La escenografía, las luces, las actuaciones, las voces La peste real ¿Y vos qué me mirás? Que la peste, de verdad Hola, yo soy Gaby Goldman ¿Cómo les va? Bueno, soy el compositor y director musical de Edipo y Yocasta Si me siguen, este es el percusionista Que trabaja con todos los directores musicales No me fiel a mí nada más Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Después acá tenemos flauta, cello, violín 1, violín 2 Y este es mi lugar Yo veo lo que está sucediendo en el escenario Porque estoy detrás del escenario Y a la vez dirijo con esta batuta A los músicos que me ven directamente Acá tengo la partitura del espectáculo Que es la partitura que hemos escrito para este espectáculo Y la computadora donde largamos todo lo que tenga que ver con los sonidos electrónicos Bueno, mi nombre es Judith Cabral Hago de Celene y de Finje Soy la que trae la peste a Tebas El personaje está buenísimo El vestuario es increíble de Jorge Macel Y lo tienen que ver Tienen que venir a ver la obra No solamente porque es una tragedia griega Un clásico Una historia muy interesante para ver En un formato diferente que es un musical Con la música de Gaby Goldman Que está increíble Con el libro y las letras de aquí Mariano Que también está increíble Bueno, mi personaje es Sibila Que es el oráculo Es un personaje clave Es el que de alguna manera Arranca la historia Porque es la que le dice a Layo Todo lo que se viene Cuando cumpla solo 23 A una mujer elegirá De tantas que lo seguirán Será poco indicada de verdad La gente a veces piensa en comedia, musical Esto es teatro musical Es una tragedia musical Y la verdad es que está buenísima Y nosotros lo estamos pasando muy bien ¡Jime! ¿Cómo estás? Hola, soy Jimena González Hago argía en Edipo y Yocasta Soy la hermana de Yocasta En su camino a Corinto Unos hombres No Y una pelea ¡No! Y Layo fue herido Y su muerte encontró en el camino Se ha ido tu rey Tienen que venir a verlo Porque es un clásico hecho comedia musical Y eso no se ve todos los días No es algo usual Todo original La música, el guión, las coreografías Todo Me parece que está buenísimo apostar al teatro argentino Y me parece que está lleno de gente talentosa Y que vale la pena verlo Bueno, estamos acá en un momento Súper, súper la cocina de todo musical Que es el momento en que Colocan los micrófonos Nuestra amada gente de sonido Y vamos a hacerle preguntas A alguien que pueda contestarme en realidad Por ejemplo Buenas tardes Bueno, yo tengo dos personajes Uno es Macaría Que es parte del pueblo de Tebas Y otro es Libia Que es como la ayudanta de la reina Y bueno, nada Los queremos invitar A ver esta tragedia griega Que para mí Puede ser muy actual Y a mí lo que más me gusta de la obra Es creer en el amor O sea, no juzgar este amor De esta madre con este hijo Que no saben Y que es súper real En este momento estoy vestido Del pueblo de Tebas Soy un tebano más Y después paso a ser el hermano de Yocasta Que se llama Creonte Les aconsejo que vengan a ver Esta súper producción La educación cooperativa argentina Al 100% Y apoyar al teatro independiente Que es una gran apuesta que hemos hecho Y estamos felices de estar acá En el teatro Apolo Teatro emblemático Si los hay de la calle Corrientes Bueno, yo soy Nicolet Isamón Soy parte del elenco de Yocasta Formo parte del ensamble Y puntualmente mi personaje Se llama Leónidas Soy un poco como la voz cantante En algunos momentos De este pueblo tebano Que sufre las consecuencias De un gobierno que no funciona Del todo bien Que es el de Dipo Pregunta que nunca se hace ¿Por qué deberían venir a verlo? Porque la música es increíble Es muy novedosa Porque los textos son deliciosos Porque están interpretados increíblemente Por todos realmente Creo que todos Cada uno se hace muy cargo De los textos que le tocan Pasamos la abertura Y damos ola Están repasando Bailan, cantan, actúan Hacen todo Son todos muy buenos Así que bueno Edipo y Yocasta Un grito en la inmensidad De Calle Corrientes ¡Gracias! ¡Gracias!